bueno en este caso yo preparé mi propia pasta de maní que si quieren obviamente la pueden comprar ya hecha pero les voy a mostrar rápidamente cómo lo hice porque es muy sencillo simplemente llevé a tostar 100 gramos de maní pelados y una vez que estaban tostaditos así tibios lo que hice fue procesarlo esto se va a formar una pasta sin necesidad de agregar una extra solo hay que ayudarse de vez en cuando para que agarre bien la máquina hasta obtener esta consistencia y ya así lo vamos a apartar para la preparación después lo que tengo acá es una banana mediana que la voy a pisar hasta obtener un puré le voy a poner un cuarto de taza de azúcar mascavo y la preparación de nuestra pasta de maní le puse esencia de vainilla y esto lo seguí mezclando un poco también para pisar las bananas que me quedaban hasta obtener todo así bien homogéneo y le agregué media taza de avena volví a integrar todo y ya que tenía la preparación esto simplemente con ayuda de una cuchara en puse a hacer las las galletitas si quieren se pueden humedecer la mano y lo pueden hacer con la mano pero yo lo hice así con la cuchara y con la ayuda del tenedor y salieron perfectas ahí le di un poquito de forma permite la lleve a un horno a 200 grados durante 25 minutos esto cocción lo que va a ser igual que estén de atención pero le va a quedar una galletita súper crocante por afuera pero bien húmeda y tiernita por adentro que la verdad que tiene un sabor y un olor increíbles les digo que de todas las galletitas de avena que he hecho estas son las que más me han gustado y las que más el sabor dulce le he sentido y hasta acá la receta de hoy si te gustó no olvides dejar tu like suscribirte compartir y también puedes activar la campanita para que te avise cuando subo vídeo nuevo y como siempre lo vamos a ver de nuevo en una próxima receta chau chau